Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de séptimo de Liceo San Pedro, les habla el profe Carlos y en este video la idea es que podamos hacer una retroalimentación de la clase de la semana pasada, aclarando algunos puntos importantes y entregando información que les puede ser de ayuda. Es por eso que el objetivo de este video va a ser retroalimentar y entregar puntos claves de la clase 3 de Biología, seres vivos y células prokaryotas, que es algo que hemos visto y repasado constantemente, pero es necesario que le demos una última vuelta para continuar con los contenidos. Por eso que las temáticas van a ser nuevamente seres vivos unicelulares y pluricelulares, células prokaryotas y eucariotas, las diferencias fundamentales, porque nosotros estamos centrados en las células eucariotas, por eso vamos a ver sus partes también, y vamos a realizar una retroalimentación de la guía número 3 y del quiz. Bien chicos, debemos recordar nosotros que existen dos tipos de seres vivos que podemos encontrar en la naturaleza, ya en cuanto al número de células que poseen. Recordemos que todos los seres vivos están conformados por células, pero algunos seres vivos están conformados solamente por una sola célula, y a esos seres vivos se les llaman seres unicelulares, mientras que los que están conformados por más de una célula se les llama pluricelulares. Ya, eso es algo muy sencillo porque habla solamente del número de células. Si están conformados por una, unicelulares. Si están conformados por muchas, pluricelulares. Por otro lado, los seres vivos están conformados por células, bien decimos, pero esas células pueden ser de dos tipos distintos, es decir, van a haber seres vivos conformados por células prokaryotas, que a esos organismos se les llaman organismos prokaryontes, y otros organismos que van a estar conformados por células eucariotas. Ya, a esos seres vivos se les llama organismos eucariotas, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos las diferencias fundamentales, de manera poco detallada por el momento todavía, entre las diferencias de las células prokaryotas y eucariotas, pero lo que debemos comprender es que los organismos que están conformados por células prokaryotas solamente van a ser organismos unicelulares, es decir, no existen pluricelulares que estén conformados por células prokaryotas. Obvio que no, porque las células prokaryotas solamente conforman bacterias, y las bacterias solamente pueden ser unicelulares, y las arqueobacterias también. Mientras que en el caso de las células eucariotas, generalmente los organismos son pluricelulares, hay excepciones, pero por lo general los seres vivos eucariontes, es decir, que están conformados por células eucariotas, por lo general, repito, son pluricelulares. Acá podemos ver la información importante sobre la célula prokaryota. Recordar que la célula prokaryota solamente puede conformar organismos unicelulares, y específicamente unos unicelulares, no cualquiera. Solamente bacterias y arqueobacterias. No hay otra opción, es decir, no hay hongos prokaryontes, no hay protistas eucariontes, para qué decir animales y plantas, imposible. Solamente los prokaryontes pueden ser bacterias y arqueobacterias, y ellas son siempre unicelulares. Como dije recién, nunca conforman organismos pluricelulares y otros que no sean bacterias o arqueobacterias. Y en cuanto al tipo de célula, es un tipo de célula pequeño, sencillo, bastante rudimentario, de baja complejidad, son células muy sencillas, es el tipo más primitivo incluso de células, y tienen una característica, que poseen ADN, pero este no se encuentra dentro de un núcleo. Esa es una diferencia fundamental que tiene con respecto a la célula eucarionte, que la célula eucarionte tiene un núcleo en el cual se encuentra su ADN almacenado. No, en este caso no hay núcleo, el ADN se encuentra disperso, se encuentra suelto en el citoplasma, sin ninguna estructura que lo encierre. Y recuerden que el citoplasma era la parte interna de la célula, ¿cierto? Y ahí es donde se encuentra este ADN que se encuentra disperso, como dijimos, no se encuentra encerrado en un núcleo, sino que a la zona en donde se ubica nosotros le llamamos nucleoide, pero no es una estructura cerrada, es una zona, simplemente, que por lo general es la zona central del citoplasma, que ahí se encuentra el ADN. Ahí se hace una comparación en cuanto a tamaños y en cuanto a complejidad entre una célula procariota, que en este caso pertenece a un animal, y la célula procariota, que es muy pequeñita, muy sencilla, muy rudimentaria, repito. No posee núcleos, sino que su ADN se encuentra disperso. Acá podemos apreciar entonces el esquema general de una célula procariota o de una bacteria que tiene algunas partes que están presentes en todo tipo de células, incluyendo las que no son procariotas, pero obviamente aquí también van a estar. Entre ellas son la membrana plasmática, que es el límite celular, es la barrera más interna de la célula, que regula el intercambio de sustancias, y que está en contacto con el citoplasma, que es el medio interno, que es un medio líquido, es toda la parte interna de la célula. También se encuentra el ADN, que es el material genético de la célula, que contiene toda la información genética del ser vivo, el cual se encuentra por lo general en una zona relativamente central, denominada en este caso nucleoide, porque no hay núcleo. Otras estructuras, por ejemplo, propias de bacterias son la pared celular, que es una capa intermedia, que se encuentra luego de la membrana plasmática y que tiene entre sus funciones dar forma a la célula y otorgar protección. También tenemos la cápsula, que es una tercera estructura, es decir, es la tercera barrera yendo de adentro hacia afuera, que tiene como función también otorgar adherencia, es decir, que la célula, la bacteria se pueda pegar a ciertos sustratos en los que se encuentran, y también otorga protección. Los plasmidos son pequeñas porciones de material genético que pueden ser transferidos de una bacteria a otra. Alguien preguntaba cómo podíamos diferenciar los plasmidos de los ribosomas. Los plasmidos son de mayor tamaño, son moléculas más grandes, por eso siempre van a ser un poquito más grandes. Mientras que los ribosomas, que son las pelotitas más pequeñas, los ribosomas tienen como función sintetizar, es decir, fabricar proteínas para la célula. El flagelo tiene la función de permitir el desplazamiento de la bacteria, mientras que los pilis tienen como función poder transmitir información genética, por ejemplo, con los plasmidos. Los plasmidos se pueden transmitir a través de los pilis. Bien, ahora vamos a retroalimentar la guía. La primera parte correspondía a un verdadero falso, escribiendo una V, si consideran que la alternativa es verdadera, o una F si es falsa. Yo voy a ir dando aquí justificaciones de las falsas, que no la pedí en la guía, pero la vamos a ir entregando. Estas son las tres primeras. Dice, los organismos prokaryotas solo pueden ser unicelulares. Eso es verdadero. Recuerden que los prokaryotas son bacterias y las bacterias solamente pueden ser unicelulares, no hay otra opción. No hay bacterias pluricelulares de ninguna forma. La segunda dice, todas las células, tanto eucarionte como prokaryonte, poseen membrana plasmática, citoplasma y material genético. Sí, esas son las tres partes fundamentales de una célula, sea prokaryota o sea eucaryota. Es decir, necesitan un límite que va a generar un medio interno, que sería el citoplasma, y también necesitan material genético, porque todos los seres vivos tenemos material genético. Y la tercera dice, las células prokaryotas poseen su ADN dentro de una estructura cerrada llamada núcleo. Falso, incorrecto, porque recuerden que dijimos que el ADN en la bacteria se encuentra libre, desnudo o disperso en el citoplasma. Luego dice, solo dos tipos de seres vivos están formados por células prokaryotas, los virus y las bacterias. Falso, porque solo las bacterias, los virus, ni siquiera son células. Por lo tanto, los virus simplemente son material genético en tránsito. Por lo tanto, solamente las bacterias y las arqueas también o arqueobacterias están conformadas por células prokaryotas, ningún otro tipo de entidad. Todos los organismos unicelulares están conformados por células prokaryotas. Eso es falso. No todos los organismos unicelulares son prokaryotas, porque, por ejemplo, existen algunos seres vivos que son unicelulares pero que son eucariontes, como por ejemplo las amebas, los protosol, las levaduras, solo por dar algunos ejemplos. Por lo tanto, no todos los unicelulares son prokaryotas. Pero sí, todos los prokaryotas son unicelulares. ¿Ya se entiende eso, cierto? No todos los unicelulares son prokaryotas. Pueden ser prokaryotas o bukaryotas. Que no todos los unicelulares son bacterias. Pero sí, todas las bacterias son unicelulares. La tercera dice, las células prokaryotas son de un gran tamaño, muy complejas y conforman a una gran diversidad de seres vivos. No, muy incorrecto esa afirmación porque recordemos que las células prokaryotas son de tamaño pequeño, son muy sencillas y no conforman a una gran diversidad de seres vivos, conforman solamente a las bacterias y arqueas. Bien, con respecto al esquema que les puse yo que tenía que ir indicando las partes, tenemos en este caso, el número 1 corresponde a la cápsula, que es la capa más externa de las bacterias, que participa en la adherencia celular y sirve de protección. Número 2 corresponde a ribosomas, que son pequeñitos como pueden ver ustedes, participan en la síntesis o fabricación de proteínas. Número 3 corresponde a los pilis, que son filamentos a través de los cuales puede transmitirse información genética, que serían los plasmidos en este caso. Número 4 las fimbrias, pero que no las vamos a detallar todavía, lo mismo que mesosomas, que corresponde al número 5. Nos pasamos hacia el número 6, que eso sí correspondería a los plasmidos, que son porciones pequeñas de ADN que pueden transferirse de una bacteria a otra. Bien, continuando con el análisis de la estructura de la célula prokaryote, tenemos el flagelo, que es una estructura que permite el desplazamiento del organismo. El número 8 corresponde a la pared celular, que es la barrera intermedia entre la membrana plasmática y la cápsula. La función de la pared es dar forma a la célula y entregar protección. Número 9 corresponde a la membrana plasmática, que es la barrera más interna o límite celular. Se encarga de regular el paso de sustancias entre otras funciones. Número 10 corresponde al ADN, que es el material genético de la célula, por lo tanto contiene la información genética de la bacteria. Y número 11 sería el espacio intracelular, que corresponde al citoplasma, medio interno de la célula. Pasemos a lo que es el quiz. La primera pregunta del quiz nos dice, ¿qué características poseen en común todos los seres vivos? Marque las que considere correctas, una valla o todas. Primero, todos los seres vivos están conformados por una o más células, eso es correcto. Que todos los seres vivos poseen metabolismo propio, también es correcto. Es una función de los seres vivos que pueden llevar a cabo sus reacciones químicas. Y que todos los seres vivos poseen la capacidad de responder frente a estímulos, es decir, la irritabilidad que habíamos mencionado en las primeras clases, también es correcto. Ahora, ¿qué es correcto afirmar de los seres vivos pluricelulares? Recordar que los pluricelulares están conformados por células eucariotas. Cuando nosotros hablamos de seres vivos pluricelulares, como plantas o animales, estos seres vivos siempre están conformados por células eucariotas, porque los pluricelulares solo son bacterias. La tercera pregunta dice, ¿en cuál o cuáles de los siguientes reinos de los seres vivos sus integrantes están formados por células de tipo procarionte? Acá, chiquillos, era muy sencillo porque si a ustedes les dicen procariontes, inmediatamente deben relacionarlo con las bacterias y arqueobacterias. Ningún otro tipo de seres vivos. Por lo tanto, dejamos fuera a animales, a plantas, a hongos, a protistas. Solo nos consideramos en el reino, en este caso, eubacteria, que serían las bacterias tradicionales, ¿cierto? Y el reino arqueobacteria, que también los conocemos como arqueas. Solamente esos dos reinos, eubacteria o bacteria y las arqueobacterias o arqueas. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes características es correcta referente a la célula procariota? Nos dicen primero, ah, tenemos que ver cuál es la correcta en este caso. Pensemos que si hablamos de célula procariota, hablamos de una célula sencilla. Por lo tanto, eliminamos al tiro la opción 1 o la 3 porque nos dice que es compleja. Con algunas estructuras internas del ADN está en el núcleo incorrecto. Lo correcto vendría siendo la última, que no posee núcleo y que da forma solo a organismos unicelulares. Por eso la cuarta opción era la correcta. ¿Qué es el nucleoide? Nos preguntan. Recordemos que el nucleoide no es una estructura cerrada. El nucleoide solamente es una zona del citoplasma, es decir, es una zona interna de la célula que tiene como función, perdón, que tiene como rol, cierto, sea el lugar donde se ubica el material genético de la bacteria. La pregunta 6 dice, ¿una bacteria siempre será, concentrándonos en lo que voy a decir primero, unicelular o pluricelular? Obviamente una bacteria siempre será unicelular. Por lo tanto, eliminamos las dos últimas opciones. Ahora sería procarionte o eucarionte, la respuesta ya tiene que estar clara, chiquillos. Procarionte, no hay otra opción. Bacterias unicelulares, procariontes. ¿Cómo se encuentra el ADN en células procariontes? La pregunta 7. La respuesta correcta sería libre o disperso en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide, porque recordemos que el ADN en procariotas no se encuentra dentro de un núcleo, se encuentra libre o disperso. Pregunta 8 dice, ¿qué nombre recibe la barrera más interna de la célula procarionte? Que está en contacto con el citoplasma y regula el traspaso de sustancias. Recuerde que de las tres barreras que tiene la célula procarionte, membrana, pared celular y cápsula, la más interna es la membrana plasmática. La pregunta 9 dice, ¿qué estructuras están siendo señaladas con los números 1, 2 y 3 respectivamente? Lo correcto sería que el número 1 es el nucleoide, o puede ser el nucleoide o ADN, por lo tanto puede ser la opción 2 o la opción 4. El número 2 está apuntando, si se fijan ustedes, a la barrera de entremedio, a la barrera intermedia, por lo tanto es la pared celular. Finalmente, el que está apuntando el número 3 es al espacio interno de la célula, que es el citoplasma. Por lo tanto, lo correcto es la opción 2. 1 nucleoide, 2 pared celular, 3 citoplasma. Finalmente, la pregunta 10, ¿cuál es la función de los plasmidos? Recuerden que los plasmidos tienen como función contener información genética que puede ser transferida a otra bacteria, ¿ya? Porque la segunda opción corresponde a la función del flagelo, la tercera opción, proteger el material genético ADN de la bacteria, no existen las bacterias a esa función, mientras que la última, sintetizar o formar proteínas, corresponde a los ribosomas. Chiquillos, finalmente les dejo un video ayuda, que es muy cortito, dura dos minutos, donde se resumen las características de la bacteria. Recordemos, seres vivos unicelulares, muy sencillos y complejos, conformados por células procariontes, bacterias y arqueobacterias, solamente pueden ser. Eso chicos, espero este video les sea de ayuda, un abrazo grande a todos y nos estamos comunicando la próxima semana. Si hay dudas, por favor me escriben, sea esta semana o la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.